La innovación es el factor principal de la competitividad en el sector empresarial. En la CENACIT, apoyamos y estimulamos el desarrollo de estrategias de emprendimiento, promoviendo el uso del conocimiento y la creatividad. Un claro ejemplo de esto es el proyecto IMUNI, que contribuye a fortalecer la salud pública de nuestro país. Se trata de una aplicación móvil de asistencia médica digital diseñada para llevar el control y seguimiento de las citas de vacunas y su historial. Fui una de las ganadoras de Capital Semilla 2016 y tuve la idea de crear una aplicación móvil, un sueño que tuve con este capital y que va a ayudar a la población a disminuir las pérdidas de las tarjetas de vacunas. El pensamiento innovador y la búsqueda de la excelencia hacen de IMUNI un proyecto panameño innovador. CENACIT, ciencia, tecnología e innovación. Gobierno de la República de Panamá, presidente Juan Carlos Varela.